Aries, bueno Aries, digamos que el noviembre va a ser un vuel mes, sin embargo vas a estar un poquito sentimental, ¿por qué vas a estar sentimental? Pues porque tú eres un líder y a los líderes no les agrada mucho que les vaya mal y digamos que no es solamente en lo económico, este año Aries ha estado con muchos altibajos y esto a Aries le molesta generalmente porque Aries le gusta controlar todo lo que pasa alrededor, a nivel profesional las cosas han ido de muy bien a peor, después otra vez muy bien, total que no has encontrado tu lugar durante este año, sin embargo este mes de noviembre si logras controlar tus emociones, si logras pensar positivo, es muy probable que si te estabilices, además de que para los arianos es muy difícil reconocer que están tristes, sobre todo para los varones Aries, ¿por qué? porque son el hombre fuerte, ¿cómo van a reconocer que les está yendo mal o que se sienten tristes? Esto no de ninguna manera si son los machos alfa, y bueno las mujeres de Aries que decimos esas diosas de fuego, para ellas es muy difícil reconocer también la debilidad porque son mujeres que se sobreponen prácticamente a todo, con esto no digo que no lloren, o sea las mujeres ya de por sí somos emotivas, pero digamos que las mujeres de Aries también siempre se saben sobreponer a cualquier problema, sin embargo cuando hay cositas del corazón, cuando tenemos problemas familiares, cuando tenemos esas cositas en nuestro corazón que nos hacen daño, siempre en esta época decembrina de noviembre y diciembre, como que empiezan con las nostalgias, como que empiezan a preguntarse los por qué de algunas cosas, y pues ahí sí viene un bajón en cuanto a estado de ánimo, pero no se preocupen que las estrellitas están de su lado y me los van a tener, pues digamos que a los que quieran y se deciden a decir eso ya pasó, no me afecta y no voy a permitir que me haga sufrir, a esos me les va a ir muy bien este mes, a los que de plano se me tiran a la tristeza pensando en esas cosas que ya se fueron, en las que no pueden recuperar, a esos sí mis angelitos no me les va a ir tan bien porque van a traer esas cabecitas muy saturadas, que es lo bueno aquí, que la decisión es tuya Aries, tú eres fuerte, tú puedes con todo lo que llegue, y si bien es cierto que de repente te pones triste, pues también es cierto que si ya son cosas que dejaste ir o salieron de tu vida, pues no hay nada que hacer y hay que seguir adelante, y no te preocupes que no eres solo tú, solamente que a algunos me les va a pegar más fuerte que a otros, pero en realidad todo lo que va a ser el mes de noviembre, la mayoría de los signos, vamos por ese lado, por estar recordando, por sentirnos un poquito tristones, pero nada que tú no puedas controlar, ¿por qué? Porque tú tienes una mente muy fuerte Aries y tú haces que las cosas sucedan, la mesa está puesta para que te vaya bien, las estrellas sí que te están prometiendo a ti que vas a tener un mes bueno, no te voy a decir que vas a tener dinero para aventar por las ventanas, pero vas a tener lo que necesitas para salir de tus compromisos, si eres cuidadoso, en la mayoría de los países para estas fechas hay un poquito más de dinero, no lo dilapiles Aries, este consejo se los estoy dando a todos realmente, guarda tu dinero, abona tus tarjetas, vamos a tratar de estar tranquilos, acuérdate Aries que cuando estamos tranquilos nos sentimos seguros, y para Aries la seguridad digamos que es su mejor arma, así es de que adelanta lo que necesites adelantar de facturas, paga las deudas que tienes, si no las puedes pagar pues abona lo más que puedas para que estés tranquilo, y los regalos pues ahora sí que por ahí tengo un video de los gastos de navidad, por ahí se los voy a dejar al final, y pues hay que aplicar la operación galletas al rescate, ya sabes, compramos unos 3-4 kilos de galletas, los ponemos en unas bolsitas de celofán super bonas, y comenzamos a preparar nuestros regalos de navidad, ya sabes cómo funciona esto, pues para la gente que se ha portado muy bien con nosotros, que nos dan buenos regalos, pues ni hablar, hay que buscarles un regalito, para las personas que siempre nos dan un pretexto el día de los regalos, de que ups, ay te lo juro que iba a traerte el regalo, pero ya estuve tan ocupado, y cada año se repite la misma historia, sorpréndelos con una linda taza para café, o con una bolsita de galletas, la navidad pues si es para que todos estemos contentos, para que estemos felices, ahora en noviembre tenemos el día de acción de gracias, yo creo que este año tenemos que darle gracias a Dios, y a la vida que estamos vivos, mis ángeles, que sobrevivimos, ya lo material, piensen por un momento lo que siempre les digo, cuando nosotros estamos muy bien económicamente, nos hacemos de un montón de cosas, pero qué pasa cuando de repente viene un desastre natural, miren ahorita todo lo que ha pasado con el huracán Eta, de la noche a la mañana la gente se quedó sin nada, y esas cosas materiales, mis ángeles, no nos las llevamos y nos vamos de este mundo, ni las podemos rescatar todas en caso de una emergencia, así que a relajarse, a respirar, es noviembre, mis ángeles, falta todavía mucho para diciembre, vamos a relajarnos, vamos a ir pensando con tiempo, haciendo una listita, quién se merece algo, quién no, y vamos a quitarnos problemas, mis ángeles, ustedes cubran sus gastos, traten de ver que las deudas bajen, y ya lo de los regalos, punto, y aparte ha sido un año difícil, así que Aries, yo sé que tú estás muy acostumbrado a que te vaya bien, pero este año no fuiste tú, mi ángel, fueron todos, todos los signos y en todo el planeta, estamos pasando por una situación un poquito más difícil, así que a respirar, a relajarte, porque cuando tú estás tranquilo, es cuando todo te sale muy bien, en tu trabajo Aries, vas a sentirte obligado a defender tus puntos de vista, a defender tu posición, a defender tu trabajo, esto está muy bien, pero no olvidemos que en los trabajos hay jerarquías, no te me pongas terco, ni con los jefes, ni con los compañeros de trabajo, si entendieron, no entendieron, ni si no, pues no importa, tú sigue en lo tuyo, y no te me vayas a poner, a querer defender cosas, que tú sabes que llevas las de perder, con los compañeros de trabajo, o con los jefes, al final siempre tienes la razón, tú lo sabes, pero este mes, el tratar de convencer a otros, no es buena idea, dedícate a lo tuyo, concéntrate en tus proyectos, y vamos a tratar de avanzar, lo más que se pueda, y otra cosa importante, dentro de lo que va a ser tu trabajo, durante el mes de noviembre, no tomes responsabilidades, que no puedes cumplir, mucho cuidado con eso, enfócate únicamente en tus cosas, tú ve para qué tienes tiempo, para qué no tienes tiempo, y si tú sientes, que si agarras una cosa más, ya te desbordas, mejor no te metas, porque tú también necesitas descansar, y este mes, necesitas tener esa cabecita, muy fresca, porque es un mes, donde vas a tener días, en los que de repente, vas a decir, ay todo me salió mal, pero no, no es que te salgan mal las cosas, es que tú, no estás entendiendo, los mensajes que te van dando, cuántas veces, como yo siempre les digo aquí, no, estamos enojados, porque todo nos salió mal, y no podemos llegar a algún lugar, en especial, y al siguiente día, nos enteramos, que esa persona, le pasó algo, o que hubo un accidente, o que los asaltaron, y ahí decimos, ay, qué bueno que no fui, pero en el momento, estábamos enojados, cuando las cosas no llegan, exactamente, cuando las esperamos, es que no es el momento, Aries, así que por favor, en todo lo que es, el terreno profesional, durante el mes de noviembre, a respirar hondo, mi ángel, y a ser muy valiente, las cosas te van a salir, muy bien, si tú quieres, pero hay que aprender, a escuchar, esos mensajes, que nos manda, el mundo espiritual, donde nos dicen, cuidado, que te vas a meter, en un problema, no insista, si algo no salió bien, a la primera, o a la segunda vez, déjalo, ya lo verás, al siguiente día, vas a ver, que no te vas a arrepentir, todo lo que sean, retrasos, tú piensa, es por algo, todo lo que sean, algunos proyectos, que tú ves, que empiezan, a salir de repente, pues obstáculos, que ya se te interpuso, alguien, que ya te dijo, el jefe que no, etcétera, etcétera, aplázalos, ya los verás, entrando el año, este mes, por favor, concéntrate, en lo que ya tienes, en esos proyectos, que ya tienes, casi a punto de terminar, en esos proyectos, en los que ya estás trabajando, lo nuevo, déjalo para más adelante, no temes tres cesáreas, porque de que estés tranquilo, van a depender, muchísimas cosas, noviembre, como ya te vengo diciendo, va a ser un buen mes, pero se va a poner a prueba, tu paciencia, vas a tener que aprender, a no actuar, como actúas regularmente, sin reflexión, ni cautela, vas a tener que actuar, tranquilo, sin alterarte, sin enojarte, y debes empezar, a ver las cosas, desde, un punto de vista, que te permita, a ti ver, cuál es la prueba, que se te está presentando, y qué es lo que puedes aprender, de eso, más que enojarte, más que estresarte, vamos a aprender, de lo que suceda, este mes, porque créeme, que te va a servir, muchísimo, en enero del próximo año, todo lo que aprendas, el noviembre, se está reacomodando, todo, y para ti, va a ser para bien, simple y sencillamente, necesitas tener calma, y cuando tú sientas, que algo no va bien, cuando tú sientas, que las cosas, están complicando, ya sabes, retrocedemos, y avanzamos, una vez, que veamos nosotros, que no hay peligro, y que el terreno, es seguro, por otro lado, noviembre, es un mes, donde los arianos, van a estar, en medio, de encrucijadas, de lo que quieren hacer, contra lo que deben hacer, y contra lo que tienen que hacer, ahora sí, que es totalmente, imagínate un triángulo, y no vas a hallar, para dónde irte, porque tú vas a estar, al centro, este es un mes, para pensar, para reflexionar, qué te conviene hacer, lo puedes hacer, hazlo, lo puedes hacer, pero tú sabes, que no lo debes de hacer, porque eso te implica, meterte en problemas, no lo hagas, hay que esperar, los momentos adecuados, para hacer cualquier cosa, todo lo que sean documentos, todo lo que tenga que ver, con decisiones importantes, aplázamelas, y si no las puedes aplazar, hay que leer muy bien, lo que vas a afirmar, y escuchar muy bien, lo que te dicen, en caso de que estés haciendo, algún tipo de tratos, nada de, ya, ya, lo que quiero, es que se termine, y yo tomo decisiones, rápidamente, sin meditarlas mucho, porque ahí sí, que te me puedes meter, en muchos problemas, si te vas con calma, si te das un tiempo, para pensar, va a ser un mes, que va a ser, ahora sí, que muy bueno, para ti, porque te vas a beneficiar, en muchísimos sentidos, y sobre todo, vas a estar, muy claro, al momento, de que aparezca, una oportunidad, donde tengas que decidir, tú, si la tomas o no, y si ya sé, lo que estás pensando, allá vuela, pero es que, esto que me estás pintando, es como el bosque, tenebroso, pues no, de ti depende, pero si Aries, por Dios, es el bellocino, de oro, tu pelaje, brilla, tú brillas, tú iluminas, cualquier habitación, donde te metas, ¿por qué? porque eres valiente, porque a ti, nada te detiene, cuando tú quieres algo, lo agarras, lo tomas, ves la manera, de tener aquello, que tú quieres, porque como ya lo dije, al inicio de este video, Aries hace que las cosas sucedan, cuando Aries quiere, no importa cuántos obstáculos, tengas este mes de noviembre, si tú quieres que las cosas sucedan, créeme que van a suceder, ¿de qué se trata? de que no te rindas, de que te mantengas positivo, de que pase lo que pase, a tu alrededor, tú sigas siendo la persona que eres, esa persona trabajadora, valiente, que no importa lo negro que se ponga el bosque, él sigue adelante, porque sabe muy bien a dónde va, acuérdate Aries, que ningún mal es eterno, todo pasa, las peores tormentas, los peores huracanes, ahorita que estamos en tiempo de huracanes, pasan, yo no te digo que no, nos dejan por ahí cositas, para levantar y para arreglar, pero de que pasan, pasan, y sabes que es lo importante de esto, que te obligan a reconstruir, todo lo que tú sientes interiormente, este mes de noviembre, esa manera que vas a tener de estar extrañando, cosas del pasado, el estar pensando, en personas y situaciones, que ya no están más en tu vida, te va a obligar a reconstruir, a redescubrir cosas, que tú hasta ahora, a lo mejor no les has dado mucha importancia, pero que cuando tú sueltes, esas cositas del pasado, te vas a dar cuenta, no sólo de lo fuerte que eres, también del montón de gente, que te ama, que tienes a tu alrededor, simple y sencillamente, pues a lo mejor no te has dado cuenta, o no has querido verlo, noviembre es un muy buen mes, para afianzar nuestros lazos familiares, yo sé que muchos Aries, tienen esa idea, de la familia y el sol, entre más lejos mejor, sí es cierto, para la mayoría de las personas, la familia se vuelve en ocasiones, una carga tremenda, más cuando no les gustan los problemas, como en el caso de los arianos, que todos los problemas domésticos, los pleitecillos entre familiares, los gritos, etc., pues me los enferman, sin embargo, mis ángeles, pues ha sido un año difícil, y todos necesitamos, pues un poquito de cariñito, el hecho de que se acerquen un poquito a la familia, no me les va a hacer daño, claro, no me refiero a la familia conflictiva, cuando tenemos familia, que es demasiado conflictiva, ahí sí les doy la razón, entre más lejos mejor, pero no todos tenemos familia conflictiva, también tenemos la parte de la familia, con la que nos llevamos bien, esa parte de la familia, con la que sí nos gusta convivir, al menos con esa parte de la familia, hay que unirte un poquito, una llamadita telefónica, hola, cómo has estado, quería saber si estabas bien, fíjate que he estado pensando en ti, no sé, busco un buen pretexto, para que empieces a acercarte un poquito, ¿por qué? porque lo vas a necesitar, vas a estar como, te comentaba, un poquito melancólico, un poquito tristito, y si puedes acercarte a la familia, pues qué bueno, ¿no? porque ahora para diciembre, sí, como que todos tenemos la necesidad, de tener cerca a la familia, afortunadamente, esto ya en enero se te pasa, si es de que sonríe, hombre, que en enero vuelves a ser el mismo, y fíjate, Aries, que noviembre también es un muy buen mes, para que empieces a tirar todo lo que no te sirve, agárrate un fin de semana, que no vayas a trabajar, para empezar a desocupar tus cajones, yo aquí se los recomiendo cada año, cuando llegue en enero, no deben de tener basura en casa, todo lo que te traiga malos recuerdos, todo lo que te moleste, todo lo que de repente tú lo veas, y te produzca coraje, porque te acuerdas de algo malo, todo eso a cajas, si se trata de una expareja, que ya no está a tu lado, agarra todas sus cosas, porque ya tienes un año, o dos, tres, cuatro, cinco, o qué sé yo, esperando a que regrese, mira, agarra sus cosas, echa todo adentro de una caja, y mándaselo con su mamá, o con su papá, o con uno de los hermanos, pero libérate, este año es importante que todos dentro de nuestra casa, no tengamos cosas rotas, ni cosas que nos traigan tristeza, las fotografías de nuestros parientes muertos, hay que sacarlas de la sala, vamos a llevarlas a nuestro cuarto, o algún otro lugar, de eso igual les voy a hacer otro video, para todos, hablando de las cosas que no debemos tener en casa, para hacer un recuento, pero a ti te lo adelanto, porque sé que esa cabecita va a necesitar estar distraída, así es de que agárrate desde noviembre, esos momentos que tienes libres, en lugar de estar pensando tonterías, vamos a sacar y a tirar todo lo que te traiga malos recuerdos, lo que te haga llorar, esas cosas que te traiga recuerdos muy tristes, en ocasiones amamos mucho a una persona, la persona nos deja porque se nos adelanta en el viaje, que tenemos que hacer tarde o temprano, y duramos años llorando, llorando y llorando, yo no digo que no, yo también tengo seres queridos, que he dejado ir en algún momento, pero la vida continúa, Aries, y esa persona cuando tú te vayas, va a estar ahí esperándote, acuérdate que el tiempo corre muy diferente, del otro lado, mientras que nosotros estamos aquí, no sé, vivimos 50 años, para la gente que ya se nos adelantó, la gente que está del otro lado, para ellos es como vivir 2, 3, 4, 5 horas tal vez, así es de que por favor, vamos a relajarnos este año, vamos a tratar de no pensar en lo que nos duele demasiado, y vamos a aplicarnos, a planear un muy buen 2021, porque vas a tener muchas oportunidades, el próximo año, y que mejor si desde ahora, empiezas a liberarte, de todo lo que te hace, que te sientas triste, o lo que te daña, no estaría mal tampoco, que saques esa agenda, veas a tus amistades, y saques a tus amistades, esas del pasado, con las que te divertías muchísimo, y les hables por teléfono, el encierro nos ha afectado, a todos Aries, no eres el único, en realidad creo que todos, ya estamos un poquito, pues, desequilibrados, me incluyo yo también, en la bolsita, el hecho de no poder socializar, de no poder abrazar, de no poder besar, es muy, muy difícil, y tú Aries, ahora en noviembre, te las vas a tener, que arreglar, para que el mes, funcione muy bien, porque como te digo, tienes todo, para que te vaya bien, pero va a depender, muchísimo, de tu estado de ánimo, si tú quieres, que las cosas salgan bien, por supuesto, que van a salir bien, pero necesitamos, liberar la mente, te estoy haciendo, mucho hincapié, en esto, porque quiero, que lo reflexiones, y que te empieces, a preparar, si es que quieres, un buen mes, pero bueno, en el tema del amor, fíjate que en noviembre, va a ser un muy buen mes, por ahí, ese corazoncito, va a estar queriéndose enamorar, sobre todo, los que están solos, o las que están solas, van a sentir, la necesidad, de sentirse acompañados, pero, como siempre les digo, mis angelitos, asegúrense, de dejar muy claro, de que va la relación, porque pues Aries, es así, de repente, están muy enamorados, y de repente, se enfadan, de la persona, porque pues, la persona, cae en monotonía, ustedes empiezan, a resentir mucho, la rutina, y pues terminan, por decirle a la persona, nos vemos despuesito, y no regresan, y lógicamente, esas personas, pues si se quedan enamoradas, de mis bellísimos Aries, por supuesto, que me les van a dar problemas, así es de que sal, a tus citas románticas, por supuesto, con la sana distancia, y con tu cubrebocas, por aquello, de quien sabe, si ya sé, como les doy guerra, eso ni existe, verdad, pues miren, si existe o no, ustedes se me cuidan, no se me salen de su casa, sin su cubrebocas, y pues vamos a cuidarnos, un poquito, porque no vamos a esperar, a que pase algo, en nuestra casa, o a nosotros, para decir, ay mira, pues fíjate, que si existía, porque su servidora, ya lleva como 48 personas, que se han ido, y tengo como unas 16 enfermas, nada más de la gente, que yo conozco, en mis ángeles, no me estoy metiendo, estadísticas, ni nada, entonces miren, por sí o por no, se me cuidan, pero bueno, en el tema del amor, si es muy seguro, que encuentren gente, muy interesante, mis angelitos, pues no estaría mal, que den la oportunidad, pero siendo claros, en de qué va la relación, muchas veces, tienen amigos, y de repente, dicen, ay pues voy a ver, si ando con la persona, pero con los amigos, siempre corremos el riesgo, de que ya después, de que hay besos, o ya suben las cosas, de tono, ya esa relación, queda muy agradable, se vuelve, muy pesada, porque resulta, que ustedes, no tenían planes, y esa persona, si ya estaba enamorada, de ustedes, después es muy difícil, que regrese, a hacer su amistad, otra vez, así de que a los amigos, los mantenemos, muy lejecitos, del amor, y le damos oportunidad, a otras personas, que nosotros sepamos, que no son demasiado, importantes, para nosotros, un amigo, es un amigo, siempre va a sobrevivir, a mil relaciones, que tengamos, pero cuando son relaciones, generalmente, si tenemos un problema, las cosas, ya no se recuperan, así de que con los amigos, en cuestión de amores, mucho cuidado, mis arianos, no me revuelvan, las amistades, con el amor, y no se me hagan bolas, este mes, Aries, trata de buscar, tu seguridad, porque, esa seguridad, va a hacer, que te sientas, bien, como la buscamos, no metiéndonos, en problemas, que no son de nosotros, tratando de avanzar, en nuestros problemas, evitando estar pensando, en que voy a comprar, tal, tal, tal regalo, no, como te dije, cuando comenzamos, el video, vamos a tratar, de adelantar, nuestras cosas, vamos a ser, un poquito, egoístas, en el mes de noviembre, para asegurarnos, un diciembre, tranquilos, no te me presiones, demasiado, porque entre más presionado, estés, va a ser más difícil, que pienses, los casados, los que tienen problemas, ahorita, económicos, y están pasando, por demasiada tensión, en el hogar, yo aquí, ya se los he dicho, mis ángeles, hay que sentarnos, con la pareja, y decirle, mira, de momento, tenemos los problemas, económicos, esos los podemos resolver, pero como sigamos peleando, vamos a tener, dos problemas, uno, una separación, y los problemas, económicos, de todos modos, ahí van a seguir, entonces, vamos a tener, dos problemas, que no queremos, ni tú, ni yo, vamos buscando, soluciones, y vamos dejándonos, de pelear, porque no es una época, para pelear, punto y final, y yo sé, que algunos, tienen parejas, tanto hombres, como mujeres, que son bastante, intensos, que luego, gente, que se va detrás, de ustedes, a seguir peleando, no les den oportunidad, agarren sus llaves, y vayan a visitar, a mamá, papá, o un amigo, ya cuando se bajen, las cosas, regresen a casa, pero nada, de ponernos tensos, acuérdense, mis arianos, que ustedes, una vez, que ya traen, la ira puesta, es bien difícil, quitarla, y después, de que tienen, una buena pelea, todo lo que dicen, lo quieren retirar, y no pueden hacerlo, vamos a evitar, hacer maremotos, con gotitas de agua, y vamos a asegurarnos, de tener, un muy buen mes, para mis arianos, que este mes, estén pensando, que tal vez, no están haciendo, lo correcto, que a lo mejor, están con la persona, equivocada, en el trabajo, equivocado, con la familia, equivocada, mis ángeles, son las estrellitas, no hagan mucho caso, de esas cosas, más bien, vamos a buscar, distraernos, este mes, de noviembre, ha sido, un poquito, pesado, para todos, pero para los arianos, es porque, están acostumbrados, a ganar, como les dije, al principio, de este video, vamos a tomarnos, las cosas, con calma, vamos a aprender, de los errores, y vamos a tratar, de empezar a organizar, qué es lo que va a ser, nuestro año 2021, mis angelitos, de lo perdido, lo ganado, es bueno, que caramba, un recuento, de qué es lo que nos quedó, o qué es lo que ganamos, este año, y vamos a dejar ir, todo lo malo, que tengamos por ahí, porque si, de todos modos, no podemos hacer nada, para que nos vamos, a estar preocupando, otra cosa importante, para este mes, mis ángeles, los préstamos, vamos a evitar, hacerles préstamos, a la familia, a los amigos, a los compañeros, de trabajo, ya sean de dinero, de libros, de plumas, de lo que sea, porque lo más seguro, es que las cosas, no regresen, y esto les cause, un poquito, de más tensión, así es de que, mucho cuidado, si ustedes, ven que no es, una cosa, que sea súper importante, mejor, delejecitos, mis angelitos, y bueno, ya por último, van a estar con mucha energía, de salud, no tienen que preocuparse, salvo, de que, si, el asunto, de los ánimos, no van a andar, como de costumbre, y, cuando nuestros, arianos, se sienten tristes, o andan un poquito, melancólicos, pues, digamos, que andan, medio, desmotivadones, mis ángeles, ustedes son, ahora sí, que de los más fuertes, del zodíaco, ustedes, ustedes pueden hacer, cualquier cosa, tómense su tiempo, para hacer un poquito, de ejercicio, todos los días, para que quemen energía, para que se me cansen, un poquito, y no estén pensando, en esas cositas, que no pueden resolver, en cuanto a los amigos, a la familia, sobre todo, vamos a tratar, de hablar un poquito, más, por teléfono, de acercarnos, un poquito, más, y que el encierro, no sea, un condicionante, para estar cerca, de la gente, que amamos, hasta aquí, me quedo contigo, Aries, te deseo, un mes de noviembre, pues, que te diré, lleno de alegrías, porque, si vas a necesitar, sonreír, y nada, de caritas tristes, porque no eres, el único, es de lo que va, la energía, estamos terminando, el año, y yo creo, que es, normal, hasta cierto punto, pues, que nos sintamos, un poquito, melancólicos, porque, pues, creo que ninguno, logramos nuestros sueños, muchos, me incluyo, perdimos nuestras, empresas, estamos ahorita, pensando, ahora, que nos vamos a dedicar, es un poquito, complejo, pero vamos a confiar, en que hay un plan divino, y que, pues, tantito, que pongamos nosotros, de nuestra parte, y tantito, que pongan allá arriba, pues, por supuesto, que nos tiene que ir, muy bien, bendiciones, Aries, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que te hayas quedado, conmigo, hasta el final, de este video, y nos vemos pronto, con otro tema, interesante, bendiciones.